Hola que tal de nuevo amigos de Andrésis Soy Francisco Briz Una vez más Y en este caso estamos aquí con otra nueva Vídeo Revier En la que en esta ocasión le vamos a presentar Un sensacional terminal Android Perdón De la marca Anjo El terminal es el Anjo One En su versión 4G Contamos con dos versiones La 3G y la 4G Esta 4G nos viene a la venta Con un protector de cristal templado gratuito Y una sensacional funda de calidad totalmente gratuita Y la versión 3G nos viene con los mismos regalos Funda gratuita Protector de cristal templado totalmente gratuito Y aparte viene también con una sensacional powerband De 10.000 miliamperios La versión 3G cuesta 199 euros Y esta versión 4G Esta a la venta por 229 euros Así que sin más dilación Después de unos 10 días de pruebas intensas del terminal Les voy a contar Todo lo que me parece Todas mis impresiones Acerca de este terminal Android de la marca Anjo Pues bien, como siempre Vamos a empezar Hablándoles de este Anjo One 4G La versión 4G Que es la que hemos probado aquí en Android 6 En su forma y aspecto exterior Tened en cuenta Que tenemos ante nosotros Un terminal muy compacto Y ligero En los que cabe destacar Su delgadez Un terminal que tan solo Cuenta con 6,9 milímetros de grosor Es realmente finito Y muy llevadero Tan solo pesa 123 gramos Es uno de los terminales Más llevaderos Del mercado actual Bien, como veis En su diseño exterior Vemos mucha, mucha Pero que mucha coincidencia Con el iPhone de Apple A excepción De que aquí contamos Con tres botones capacitivos Que se retroiluminan Como podéis ver Y no contamos Con el botón Home clásico Del iPhone O otros terminales Como veis Este es muy parecido A un terminal Que hace bien poquito Analizamos aquí en Android 6 El Ligo Elite 1 Aunque este Tiene Como aspecto a destacar Mejor que el Ligo Elite 1 Es los marcos Más ajustados Que si bien el Ligo Elite 1 Así como lo estamos viendo ahora Es un diseño Muy, muy similar Cuando pulsamos En la pantalla Tenía como unos marcos negros Más Más grandes Más abultados Bien Este terminal Como podéis ver Su aspecto Su diseño Está en un acabado De aluminio Como podéis ver Es muy, muy bonito Muy elegante Y su parte trasera Nos recuerda mucho A los antiguos Speria O el Nexus 4 Con su acabado En cristal Aquí contamos Con el altavoz trasero El flash LED Incorporado Para su cámara De 13 megapíxeles En el aspecto delantero En la parte delantera Contamos con la cámara Y el sensor delantero El altavoz La cámara es de 5 megapíxeles Y lo que ya os he dicho Los tres botones Capacitivos Que se retroiluminan Estamos hablando De un terminal compacto Un terminal para gente Que no quiere Los mal llamados Ahora Fables Que son la moda Que se están poniendo En terminales De 5,5 pulgadas Este cuenta Con 5 pulgadas De diámetro De pantalla Una pantalla IPS Que se queda En una resolución HD O sea 1280 Por 720 Píxeles Cuenta Con 2 GB De memoria RAM Y 16 GB De memoria De almacenamiento interno De los cuales Quedan aproximadamente Cerca de 12 Sin particionar O sea que Nos van a estar disponibles Para instalación De aplicaciones Juegos Y almacenamiento Multimedia También tiene Soporte Para tarjetas Micro SD De hasta 64 GB Y es Dual SIM Este modelo es el 4G Contamos con un modelo 3G Y los dos son Dual SIM Cuenta con 2 GB de RAM Y un procesador Octa-core MediaTek Que corre A 1,7 GHz Con la GPU Mali T720 El modelo 3G El procesador es el mismo Un octa-core Pero corre A 1,4 GHz Vamos a continuar Examinando Como siempre El terminal Como veis Tengo habilitado El doble toque Para Despertar el terminal Y como veis Ya nada más abrirlo Tengo preparado El test de Antutu Para que veáis Todas las características De este terminal Como veis aquí El modelo Es el Amio One LTE HD Es el modelo Que podemos encontrar Bajo el nombre De Antutu One 4G Como veis Tiene la versión De Android 4.4.4 Pero Los amigos de Antutu Nos han comentado Que este terminal Será actualizado Próximamente Android 5.0 O sea Android Lollipop No sabemos Si 5.0 O ya supongo Que lo añadirán En su versión 5.1 Como veis La CPU Es el MediaTek 6592 Con la GPU MaliT 760 Se queda en una resolución HD 720 x 1280 Y su cámara principal O sea Cámara trasera Es de 13 megapíxeles Como veis 2 GB de RAM Y de almacenamiento Interno Tenemos 16 GB De los cuales Quedan libres 12,35 GB En este caso A mi me quedan 11,78 Porque ya he instalado Algunas aplicaciones Vamos a ver El procesador Que aunque sea Un procesador El 6752 Con tecnología De 64 bits Y 8 núcleos A 1,7 GHz En este caso No está aprovechado Ya que el sistema operativo Android Key Cloud Solo permite Versiones De 32 bits Aquí tenemos La GPU Que es La Mali T760 Y Con una densidad De píxeles De 320 Píxeles Por pulgada La verdad Es que es un terminal Muy equilibrado Muy compacto Que funciona a perfección Lo dicho Cámara principal De 13 Y cámara delantera De 5 Ya os puedo avanzar Antes de enseñaros La prueba de vídeo Y prueba de fotografía De la cámara Que no es una cámara Para tirar cohetes Ni es un aspecto En el que podamos Resaltar Ni destacar De este Terminal Android Lo único Es que se le echan falta Ya que cuenta Con Wi-Fi Cuenta con Bluetooth 4.0 GPS Y a GPS Que la verdad Lo clava Lo único Que se le echan falta Es la conexión NFC Vamos a irnos A los ajustes Vais a ver Como aquí Hemos sacado En el test De Antutu La nada Despreciada De cifla De 43.601 puntos Un terminal Que ya os digo Se siente potente En la mano Compacto Pero que da Un gran rendimiento Este modelo Lo podemos encontrar Por 229 euros Con funda De regalo Y cristal templado De regalo Y el modelo 3G Lo vamos a poder encontrar Por 199 euros Con funda Cristal templado También de regalo Y atención Una powerband De 10.000 miliamperios También totalmente De regalo En la descripción Del vídeo Vais a poder encontrar El link directo Para los dos modelos Para la compra De los dos modelos Vamos a salir Del test de Antutu Y vais a ver Como hablando Del terminal Cuenta con una Voy a bajarle un poquito El brillo Para que lo podáis ver mejor Cuenta con una Interfaz propia Que se llama Angel Ouse Que está basada En Android Lógicamente Pero es una interfaz Que nos recuerda mucho A la interfaz De MIUI Donde Nos vamos a contar Con cajón de aplicaciones Y todas las aplicaciones Se nos van a instalar Directamente En nuestras pantallas De inicio Añadiendo pantallas De inicio Tenemos la posibilidad Igual que en la ROM MIUI De organizarnos Por carpetas Y la verdad Y la verdad que La capa de personalización Está bastante bien Ya que nos recuerda Mucho a MIUI Y MIUI Es una capa De personalización Muy elegante Vamos a irnos A los ajustes Del sistema Y vais a ver Como Los ajustes Cuentan con Una versión de Android Prácticamente puro El ajuste No se ha modificado Nada más Que para añadir Algunos aspectos Como las especial Features Estas Que es donde Vamos a habilitar El doble toque Para despertar El terminal Tenemos perfiles De audio Pantalla Almacenamiento Si nos vamos Vais a ver Como es el modelo De 16 GB De los cuales Nos quedan disponibles 11,73 Pero tenemos opción De añadir Una micro SD De hasta 64 GB En la cual Después de aquí Vamos a poder añadir Para que se nos instalen Directamente Las aplicaciones Y sus datos Directamente En la tarjeta Vamos a seguir Inspeccionando Los ajustes Y vamos a ver Como Por ejemplo Al final En información del teléfono Podemos ver Como contamos Con actualización Inalámbrica Desde la cual Nos van a llegar Las actualizaciones Las próximas actualizaciones Que Anjo Ha prometido Android Lollipop Como veis El modelo Es el One LTHD Y la versión De Android 4.4.4 KitKat Lo dicho Un terminal Que a mi Me ha gustado Bastante Lo he probado Y es un terminal Que pese a no tener La última versión De Android Que a mucha gente Le interesa Es un terminal Que da mucho juego Muy compacto Muy llevadero Y que funciona Muy bien Seguimos Con esta extensa Video review Del año One 4G En el cual Lo único que pretendemos Es que veáis Que podáis experimentar En vuestras propias manos Lo que se siente Es tener Este terminal Android Bien Como siempre Vamos a irnos A la prueba de cámara Una vez Que abrimos la cámara Vamos a ver Que es la interfaz propia En la que Viene montada En muchos terminales De origen Sin una cámara Muy sencilla Pero que tiene Muchos ajustes De configuración Tenemos Modo belleza Modo para tomar La captura Con dos dedos Y bueno Muchas cositas Modo panorámico Etcétera Etcétera Pero lo que nos interesa Ahora mismo Es ir a las grabaciones Que he hecho Y vamos a empezar Y vamos a ver Aparte de escuchar El sonido de este terminal Vamos a ver Que es lo que nos ofrece Estas cámaras Que ya os digo Que están bastante bien Pero bueno No es para tirar cohetes Ni es un aspecto Que podamos destacar O resaltar Sobre otras cosas De este terminal Esta está grabada Con la cámara Delantera De 5 megapíxeles Me voy a callar Para que podáis Escuchar El sonido Vamos a dar aquí Reproductor Siempre Ahora estamos con la cámara Delantera De 5 megapíxeles Haciendo una prueba De vídeo De vida Que es capaz De grabar Vídeo En formato HD O sea Que es unido en HD Quiero decir 1280 x 720 píxeles Y bueno La verdad Que la cámara Como os he dicho En varias ocasiones No es que sea De las mejores cámaras Que he probado Pero bueno Es resaltona Y para salir del paso Pues nos va a servir Perfectamente Con esto quiero decir Que no es que sea Una mala cámara Pero no es un aspecto Del cual Tenemos que destacar De este terminal De audio El audio One 4G Como veis El sonido Es muy nítido Y claro Y la grabación De vídeo Está muy bien Aunque No llega A la excelencia Que podemos pedir De otros De otros terminales De otras cámaras Siempre hablando De terminales Del mismo rango De precio Bien Vamos a hacer La prueba Con la cámara De vídeo De la cámara trasera De 13 megapíxeles Que lamentablemente Siempre solemos ampliar Para ver El estabilizador De imagen Pero en este caso La interfaz cámara Que viene incorporada En este Anjo One 4G No nos deja Hacer el Pin to Zoom Para hacer zoom Mientras estamos Haciendo una grabación De vídeo Pues bien Estamos aquí Con el Anjo One El modelo 4G Y estamos haciendo Una prueba de vídeo Con su cámara Trasera De 13 megapíxeles Ya os digo Que no es una cámara En la que Podamos destacar Por su extrema calidad Sino que es una cámara Más bien Para hacer el apaño Para pasar El apuro Digamos Es un terminal Que se destaque Por su cámara Aunque si Bien Funcionan bastante bien Bien Como veis La cámara No es una mala cámara Todo tengo que decirlo Pero bueno Es una cámara Normalita Que nos va a servir Para tomar buenos vídeos Y buenas fotos Siempre en condiciones De luz Muy buenas Vamos a ver Las fotos que he hecho En el exterior Estas son fotos Con la cámara delantera De 5 megapíxeles Y como veis Cuando empezamos a ampliar Pues ya la cosa Deja un poquitín que desear Pero bueno Para hacer el apaño Está bastante bien La captura la toma Bastante rápida Y bueno La definición Es decente Aquí la tenemos Con otro enfoque Otra luz de fondo Y como veis Cuando empezamos a ampliar La imagen deja mucho que desear Pero bueno No es que sea mala del todo Estas son tomadas Con la cámara trasera De 13 megapíxeles Y lo mismo que antes Esta está enfocando Aquí a la calidad del cielo Como veis Esto ya es otra cosa Es mayor calidad Que la delantera Aquí con otro enfoque Y bueno Está bien No son para tirar cohetes Como os he dicho Pero están muy bien Una cosa que no nos ha dejado Es hacer zoom Para tomar una foto Haciendo zoom Por eso Esta foto La hubiera hecho con zoom Como siempre suelo hacer Para ver la calidad Pero no nos ha dejado Como veis Ya cuando empezamos a ampliar La calidad Deja mucho que desear Y se empiezan a ver Puntitos Y a desenfocar bastante Aquí tenemos otra foto La hemos hecho con varios enfoques Y bueno Como veis Cuando empezamos a ampliar La cosa La cosa deja muchísimo que desear No es como en otros terminales Que la imagen no se pixela Bien Como siempre vamos a acabar Este video revivir Mostrándoles Como Perdón que se me ha movido Un poco la cámara Como se ejecuta Un juego Android Como en este caso El juego Unkiller Decirles que el juego Lo he descargado Se ha instalado Pero no he abierto el juego En ningún momento Así que vamos a disfrutar Los dos juntos O sea aquí Todos juntos De como se carga el juego Si es que se carga Si no se carga Si falla Si no falla Si se ralentiza Lo vamos a ver aquí en directo A la vez Como nunca he abierto el juego Ahora se cargará La presentación Donde vamos a poder Escuchar el sonido Y bueno Que tal se mueve Unkiller En este Anjo One 4G Estamos esperando Que se acabe de cargar Es un juego Puñetero Para esto Ya sea El terminal Lo potente que sea Cuesta que se cargue Vamos allá Vamos a seguir aquí A nuestro compañero Como siempre hacemos Y si ya te veo Como veis El juego Sonido muy bueno El juego fluido Lógicamente No puede ser de otra manera Cuando contamos Con un O una CPU MediaTek 6752 De 8 núcleos A 1,7 GHz En este caso Que es el modelo 4G Cosa que bajaría Hasta 1,4 GHz En el modelo 3G La verdad es que Si puede mover este juego Puede mover Juegos Muy pesados Juegos Prácticamente Cualquier juego Android Vamos a apuntar aquí Como veis La experiencia de juego Es muy buena Eso si Una pantalla de 5 pulgadas Una pantalla pequeñita Para la gente Que no quiere Esos terminales Llamados Fables Que quiere algo Más compacto Como veis Es muy fluido No puede ser de otra manera Tiene una potente GPU De 8 núcleos GPU De 8 núcleos Y una GPU Mali-T760 Que es Suficientemente potente Para jugar Cualquier juego Android Pues bien Ya habéis visto Todo lo que nos ofrece Este sensacional Terminal Android Para todo aquel Usuario Que busca Un terminal Más compacto Un terminal De 5 pulgadas Muy ligero Que se siente muy bien A la mano Y con unos acabados Totalmente premium En lo que cabe destacar Su sensacional Cristal de zafiro Acabados en cristal de zafiro Y su sensacional pantalla Que aunque se quede En resolución HD Está muy bien optimizada Para sacarle El máximo rendimiento A su batería De 2600 mAh Que aunque parezca Una batería Un poquitín cortita La verdad Que en conjunción Con Android 4.4 KeyCut Que según nos han prometido Ainho Se va a actualizar Android 5.0 Próximamente Primero la versión 3G Y después esta versión 4G Es un terminal Muy equilibrado Para gente Que busca Algo distinto Algo elegante Algo compacto Algo que se lleve muy bien Y que la verdad Tenga un rendimiento Excepcional